Música Muy buenos días Quito y un cordial saludo desde España. Mi nombre es Juan Miguel Svázquez, soy médico especialista en rehabilitación, trabajo en el Hospital Universitario de Urense, soy profesor asociado en la Universidad de La Coruña y soy probablemente el miembro más reciente del Comité de Rehabilitación de la Sociedad Latinoamericana de Hombro y Codo. Quisiera enviar un especial agradecimiento al comité organizador por su amable invitación a participar en este congreso, al doctor Daniel Moya por su mano siempre abierta y a mis compañeros del comité, la licenciada Marilina Segura y el doctor Luis Parada por haberme acogido y hacerme sentir como en casa. Les voy a hablar del enigma del hombro congelado en la pandemia COVID y probablemente la propia pandemia COVID sea un enigma y quizás el hombro congelado sea un paradigma de este enigma que tiene la enfermedad. Me gustaría comenzar señalando un poquito la estructura de la charla, una breve introducción. Realmente lo que va a reproducir es el pensamiento clínico que hemos tenido a lo largo de estos meses conforme iba desarrollándose la pandemia, qué respuestas teníamos en la literatura científica, una breve experiencia concreta con una serie de casos reales, hipótesis patogenéticas, consecuencias biomecánicas posibles, algunos factores que se han demostrado que están implicados en el hombro congelado y cómo podemos abordar terapéuticamente este proceso con éxito. Me gustaría también destacar que probablemente los equipos de rehabilitación podemos ofrecer una visión de conjunto muy buena de todo lo que ha ocurrido con el paciente COVID, puesto que intervenimos en la fase aguda con el paciente crítico durante la hospitalización, después el tratamiento ambulatorio y finalmente también en el momento actual intentando paliar las secuelas. Y esto es importante porque podemos ofrecer una visión completa de todo el recorrido del paciente y de esa visión completa surgió la percepción clínica de que la homalgia y la pérdida de recorrido articular era prevalente en el paciente COVID. Esto que parecía una percepción clínica evidente en todos aquellos que veíamos pacientes afectados por coronavirus no se correspondía mucho con la percepción que había a nivel biográfico. Las búsquedas eran absolutamente infructuosas, no había resultado alguno que pudiese avalar esa impresión que teníamos en la práctica clínica. Probablemente eso se debía a que entre los múltiples tejidos que expresan el receptor ECA2 para el coronavirus tenía especial protagonismo la enfermedad alveolar, la enfermedad pulmonar que era la que causó la muerte a tantos pacientes y que tenía esas consecuencias devastadoras. Conforme fue avanzando la pandemia nos fuimos dando cuenta de que había otros tejidos de ana como era el tejido muscular. Las primeras series chinas tampoco nos ayudaron mucho, sí que nos hablaban de que el músculo se quejaba, que había mialgias hasta un 44% de los pacientes y fatiga hasta casi un 70%, pero no había referencia alguna al hombro doloroso. De forma que esa percepción clínica pasó de ser una media afirmación a ser una pregunta de investigación. Y en aquel momento no había información disponible. La doctora Laura González y yo mismo, que trabajamos en centros de similares características, nos planteamos hacer un estudio de prevalencia para ver en qué situación estábamos. Y de las conclusiones de esos 104 pacientes que compartíamos, de poblaciones muy subpreponibles, nos dimos cuenta de que si había homalgia previa había un empeoramiento de esa homalgia independientemente de la sintomatología que tuviera el paciente en la fase aguda del COVID. Si el paciente ingresaba en UCI había una mayor incidencia. Uno de cada tres iba a tener hombro rígido con hombro doloroso. Cuando el ingreso era hospitalario, una unidad de intermedios respiratorios o una unidad hospitalaria estándar, no un ingreso en críticos, uno de cada cuatro pacientes padecían problemas en el hombro. Aquellos que tenían una fase aguda paucisintomática banal, que estaban en su domicilio, tenían una incidencia menor, uno de cada cinco. No obstante, un 20% de los pacientes es una cifra muy llamativa. Y analizando los posibles factores, surgió la hipótesis de que había tres que podían estar implicados. Primero, el hecho de pronar a los pacientes durante su ingreso hospitalario. Segundo, el desacondicionamiento físico que padecían todos y cada uno de ellos. Y tercero, si se había instaurado de alguna manera algún tipo de cinesiterapia de forma precoz o no se había instalado ningún tipo de tratamiento en este sentido. Esa percepción clínica se confirmaba. Parecía que teníamos claro que la homalgia era prevalente en el paciente COVID y que además asociaba una pérdida de recorrido articular muy llamativa. En ese momento, el cuadro de desacondicionamiento físico era patente, era evidente en los pacientes afectados por COVID. Se veía que afectaba a los principales grupos musculares, que se acompañaba a fatiga, que había miérgidas mispectíficas y que había una mayor prevalencia de lumbar y de hombro doloroso. Pero claro, esto no parecía ninguna novedad porque los principales motivos de consulta en atención primaria en los servicios de rehabilitación en pacientes pre-COVID fuera de la pandemia seguía siendo el dolor lumbar y el hombro doloroso. Pero ya aparecía alguna publicación de que hablaba de patología brachial en el plexo con afectación en pacientes COVID, que era una novedad en aquel momento. Se planteaba las siguientes hipótesis, tanto para el paciente COVID-19 como para el paciente no COVID-19 que estaba confinado en su domicilio. El reposo generaba una debilidad en la musculatura extensora, como bien saben ustedes, ya se instaura a partir del séptimo día y ya es perceptible con una reducción del porcentaje del expresor muscular muy llamativo. Esa pérdida de musculatura extensora acentuaba la hipertifosis dorsal, generando una antepulsión de los hombros de forma secundaria. Esta disposición de antepulsión es sumamente desfavorable desde el punto de vista mecánico para la articulación del hombro, de forma que se genera menos tensión en las estructuras que componen el manguito y la articulación en sí, generando además una menor estabilización dinámica de la cabeza humeral. De modo que teníamos una alteración postural tanto en los pacientes COVID-19 como no COVID-19 que predisponía de alguna manera a lesiones del manguito y que podía agravar lesiones persistentes. Al mismo tiempo había una disminución del espacio subacromial y padecía haber también una implicación de retracciones capsulares y ligamentos o sea, que podrían explicar ese dolor y esa pérdida de recorrido articular. Empezaron a surgir publicaciones y la primera de ellas ya nos alertaba de que la COVID-19 se acompañaba de la rigidez articular. De todas las articulaciones referenciadas, era el hombro la articulación más frecuentemente afectada. Y ya en medicina clínica se publicó la primera serie de casos. Esa primera serie de casos decía que había cuatro factores especialmente implicados en el desarrollo de hombro congelado. La edad, la existencia de homalgia previa y la severidad clínica evaluada mediante el número de días ingresados en la UCI y el número de días sometidos a ventilación mecánica, estableciéndose un dintel de 15 días y 12 días respectivamente para ambos factores. Parecía que esto concordaba con lo que nosotros habíamos percibido. Y nos planteamos también qué ocurre con el paciente COVID en la UCI y con la unidad de cuidados intermedios respiratorios o durante su ingreso hospitalario. ¿Qué es lo que genera que tenga una mayor incidencia de hombro congelado? ¿Por qué aparece con tanta frecuencia? Y quizás el elemento común era la pronación. Es una medida terapéutica que no es novedosa. Mismo recuerdo en mi época de interno residente, hace más de 20 años, el busca de guardia sonaba para que los médicos especialistas en rehabilitación fuéramos a pronar a los pacientes que estaban en la UCI con un distante respiratorio del adulto. Y lo hacíamos con todo el cuidado y con todo el posicionamiento adecuado que requiere luego dejar al paciente en prono durante varias horas. Y esto, evidentemente, en la pandemia COVID, con todos los sistemas sanitarios sobrepasados, no se ha podido realizar de forma óptima. En este sentido, hay publicaciones que nos hablan ya no solo de las consecuencias del prono, sino también de otras lesiones como pueda ser una plexopatía o en otras localizaciones como en ameralgia parestésica. Al mismo tiempo que hay alguna publicación que nos recomienda cómo posicionar adecuadamente al paciente y cómo hacer los cuidados posturales correspondientes. ¿Qué pasa entonces con aquellos pacientes que no son pronados? ¿Por qué tienen también un hombro congelado? Hipótesis patogénicas podríamos establecer muchas. Quizás las más referenciadas son, primero, por daño directo del propio coronavirus. El tejido muscular y el tejido articular expresan receptores EK2 para el coronavirus. Podría haber una replicación directa con daño muscular debido a esa replicación. Pero además, la enfermedad sistémica se acompaña de fenómenos inflamatorios con una liberación de interleucinas y de otros mediadores inmunes muy llamativa. Y eso también podría generar problemas a nivel local en estructuras musculares y esqueléticas. La presencia de artralgias o mialgias tampoco es una novedad en las enfermedades por virus. Esta revisión nos recuerda que tanto los coronavirus como los virus de influencia con frecuencia reportan los pacientes artralgias y mialgias. Y también nos recuerda que hay dos procesos de resolución antagónicos, de comportamiento inmunitario completamente diferentes. La eliminación viral con curación y una enfermedad no inflamatoria no controlada que puede generar perjuicios a nuestro organismo. Evidentemente, entre ambos extremos existen numerosas opciones a nivel clínico. Estas dos publicaciones hablan del sistema nervioso, pero nos sirven para reconocer otras posibilidades, como pueden ser las consecuencias de la enfermedad pulmonar, como pueda ser la hipoxia, que también pueda perjudicar el tejido muscular, que también pueda perjudicar el tejido de la cápsula articular del hombro. Fenómenos de coagulopatía que puedan desencadenar también de alguna manera algún problema a nivel de las estructuras articulares y musculoesqueléticas. Y también la desinminación hematógena del propio virus o de las sustancias que se liberan para su destrucción, que pueda ser diana también las estructuras articulares. Además, hay un fenómeno autoinmunitario que puede ser desencadenado, activado o favorecido por la propia infección por coronavirus, y ese fenómeno autoinmunitario podría estar también relacionado con los fenómenos de capsulitis adhesiva o de hombro congelado que se presenta en los pacientes COVID. Y es precisamente lo que hace referencia esta carta al director, publicada muy recientemente en la revista Rehabilitación, en la que se habla de que dentro de las manifestaciones extrapulmonares de la COVID-19, probablemente debido a mecanismos inmunológicos, se puede contribuir de alguna manera al desarrollo de hombro congelado, que en pacientes, sobre todo, que tengan alguna predisposición individual, como pueda ser el hecho de tener homalgia previa o alguna lesión previa. Además, tenemos esta otra publicación, más reciente todavía, en la que se presentan 12 casos clínicos de pacientes con un cuadro COVID agudo en una severidad muy moderada, muy leve o totalmente asintomáticos. Y es muy llamativo el comparativo en la tabla número 2, en la que se ve que los pacientes asintomáticos tienen un impacto en el recorrido articular y en el dolor evaluado por la escala visual analógica, mucho más severo que los pacientes con enfermedad leve. Y esto, aunque la serie de casos es reducida, sí que se corresponde con la vivencia que tenemos clínica en los hospitales y en las consultas de rehabilitación día a día. La severidad clínica inicial de la infección por COVID no siempre guarda relación con la severidad clínica de la capsulitis adhesiva que van a presentar estos pacientes. Pero claro, todo está complicado por el comportamiento clínico que está teniendo la enfermedad. Si el perfil deseable sería infección aguda y resolución, no esto ni mucho menos el más frecuente. El COVID persistente o long COVID consiste en lo que se representa en esta gráfica. Un paciente que durante la infección aguda desarrolla un cortejo sintomático y parte de ese cortejo sintomático se mantiene en el tiempo, bien sea hombro doloroso o bien sea cualquier otro síntoma. Hay otra situación clínica que se ha denominado síndrome post viral, síndrome post COVID o síndrome diferido en el tiempo asociado a la infección por coronavirus que consiste en, después de una infección aguda y tras un periodo variable totalmente asintomático, ese periodo puede ser desde semanas a meses, aparecen síntomas post virales de severa intensidad. Quizás la situación clínica más habitual sea la que aparece en cuarto lugar, en la que un paciente con síntomas previos sufre la infección por coronavirus. Parte del cortejo sintomático que a continuación se debe a la infección por coronavirus y parte de agravamiento, reagudización de patología previa que podría encajar aquí perfectamente los cuadros que estamos viendo de hombro congelado en pacientes afectados por la pandemia. Y finalmente en cualquiera de estos tres casos puede aparecer un daño crónico por COVID-19, síntomas residuales y podríamos estar frente a las secuelas. Pero no sólo duele el hombro, estamos ante un cortejo sintomático de los efectos a largo plazo de la COVID-19 que abarca, en esta publicación de López León, hasta más de 200 síntomas, de los cuales el más frecuente con diferencias es la fatiga, pero que tampoco debemos olvidar la debilidad muscular, dolor de cabeza, otros síntomas acompañantes muy frecuentes y que van a aparecer en coexistencia con ese hombro congelado que tienen nuestros pacientes. En esta heterogeneidad no nos queda más remedio que buscar confluencias y desarrollar sinergias, buscar estrategias terapéuticas que nos sirvan para tratar el mayor número de síntomas posibles. Y en este sentido, sin duda alguna, el ejercicio terapéutico cumple un papel primordial y fundamental. Me gustaría incidir en que tanto las guías NICE como el libro del doctor Walter Frontera hacen hincapié en que no tiene sentido alguno hacer una recomendación tan vaga y en específica como decirle a nuestros pacientes que hagan más ejercicio. Dicen los autores del libro de Frontera que sería tan poco preciso como decirle tomes alguna pastilla más o intente hacer algo de cirugía. No tiene sentido. Las guías NICE actualizadas en abril del 2021 también nos dicen que dejemos de dar ese tipo de recomendaciones. Y frente a eso, el consenso de Stanford nos dice en su punto 2 que tenemos que hacer una prescripción individualizada acorde a la situación clínica individualizada de cada uno de nuestros pacientes. Tenemos además que asumir que un ejercicio con un EVA muy severo, mayor de 6, no estaría indicado si no controlamos adecuadamente de eso. Algo que ya anticipaba el doctor Civeira cuando hablaba del círculo vicioso de la inercia del dolor y de cómo romperlo. Algo que a día de hoy persiste en esta publicación del 2021 en el que nos habla de lo difícil que es romper el círculo vicioso la inercia del dolor particularmente en pacientes con kinesofobia. Y eso condiciona la adherencia, elemento imprescindible para que el ejercicio terapéutico tenga éxito. No hay tratamiento que sea eficaz si ese tratamiento no es administrado o no es cumplido por el paciente. Finalmente, comentar que además de ese círculo vicioso de la inercia del dolor tenemos el círculo vicioso de la inactividad. Muchos de estos pacientes asocian falta de alento, sensación de fatiga respiratoria. De modo que se les genera un temor, una fobia a realizar ejercicio que pueda causar o agravar esa falta de aliento. Evitan la realización de ejercicio, se niegan a incorporarse un programa de ejercicio terapéutico, debilitan más músculos implicados en los patrones ventilatorios con lo cual aumenta esa sensación de falta de aliento. Frente a eso tenemos que intentar establecer un programa de rehabilitación en el que el ejercicio físico sea el elemento fundamental. Tiene que ser un programa multicomponente que incluya no sólo actuaciones a nivel respiratorio sino también ejercicio físico aeróbico y anaeróbico porque intentamos buscar una rehabilitación muscular global y dentro de todo esto tendremos que destinar ejercicios específicos para el diagnóstico que tenga nuestro paciente con hombro congelado, que eso será lo difícil. La cinesiterapia en el hombro del paciente COVID requiere un diagnóstico preciso. Hay cuadros descritos y publicados y muchos de ellos también los hemos visto nosotros mismos en consultas de miocitis secundarias a COVID o secundarias a otros procesos incluso neoplásicos que han sido coincidentes. Bursitis muy llamativas, patología del manguito previa, discinesias que han generado bursitis escapulotorácicas sumamente llamativas. Esa cinesiterapia requiere ser específica, individualizada y adecuadamente analgeseada acorde a las circunstancias y al diagnóstico que tenga ese ciudadano. Debe de ser combinada y multicomponente y requiere mucha continuidad tanto a nivel corto plazo como a medio y a largo plazo de forma que es imprescindible instruir correctamente al paciente para el desarrollo del ejercicio a nivel domiciliario. Todo ello en base a unos objetivos reales que podamos a su vez objetivar, que podamos de alguna manera medir y creo que es conveniente también establecer un parto de acuerdo terapéutico con el paciente en el que él se comprometa a realizar una serie de acciones, la que nosotros le indiquemos con la periodicidad y frecuencia que le indiquemos para conseguir una finalidad, un objetivo concreto que él también pueda evidenciar. No me gustaría terminar sin decir dos palabras acerca de la analgesia. Si bien en la fase inicial le sugieron alerta respecto al tratamiento farmacológico del dolor en los pacientes COVID a día de hoy, la recomendación estándar sería fundamentalmente hacer una evaluación del balance beneficio-riesgo a nivel individual. Si estamos en un paciente que en la fase aguda está tomando algún medicamento que pueda prolongar el intervalo QT, tenemos que tener en cuenta que hay fármacos que prolongan el intervalo QT. Con respecto al efecto inmunosuperior de los opioides, hay que también tener en cuenta que el dolor deprime el sistema inmune de forma que el balance beneficio-riesgo es favorable también para los fármacos de tercer escalón. Analgesiar acorde a la intensidad que tenga el dolor parece una recomendación bastante razonable y además sumamente referenciada y si el paciente tiene analgesia previa no suspenderla sino reforzarla. A modo de conclusión y de resumen, estamos ante un desafío clínico pero sobre todo investigador porque es llamativa la carencia de bibliografía que hay al respecto. Para que se haga una idea, en la primera búsqueda encontré 148 referencias de las cuales finalmente sólo eran válidas nueve y de esas nueve solamente dos abordaban de forma directa el problema del hombro congelado en el paciente COVID. Se requiere un diagnóstico preciso considerar factores concomitantes que puedan tener implicación. Fundamentalmente prestar atención a la asistencia de homalgia previa o daño previo. Ese puede ser un paciente candidato a desarrollar de forma fácil un cuadro de hombro congelado y el hecho de que los pacientes en pronación también están predispuestos por ese cambio biomecánico en la articulación del hombro que es tan poco favorable para su salud articular. Al mismo tiempo el tratamiento debe ser individualizado pero debe combinar analgesia y cinesiterapia en la que resulta imprescindible una adecuada instrucción para garantizar adherencia. No me gustaría despedirme sin insistir en que es muy necesario que busquemos sinergias para hacer investigación y mejorar los conocimientos en el hombro congelado en la pandemia COVID. Fundamentalmente pacientes COVID sin duda pero no olvidemos que los pacientes no COVID también sufren con una menor incidencia pero estamos hablando de en torno a un 20% este padecimiento tan sumamente doloroso y tan sumamente prolongado en el tiempo como es el hombro congelado. Con esto me despido. Muchas gracias y saludos desde España. Gracias por ver el video.